El coronavirus genera alarma en el mundo. En España hoy, Madrid y otras urbes se muestran con escaso tránsito humano. El presidente dio órdenes hoy a un consejo de ministros extraordinario para enfrentar la crisis sanitaria que afecta a más de 4.000 personas y el deceso de 120. El viernes, bolas y acabaramientos en los mercados. Hombre, nunca he visto esto tan lleno como otros días. Esto es horroroso. Yo es la primera vez que lo veo, ¿sabes? Esto es una cosa que nunca ha sucedido. Sí, yo que la gente está comprando demasiado, pero ni porque fuera la guerra, hermano. Nos alarmamos por cualquier cosa. En Italia, la nación más afectada de Europa, van más de 15.000 infectados y 1.000 fallecidos y aumenta la tensión social ante el desborde de hospitales y centros de atención médica. Entre las medidas impuestas en Europa para contrarrestar el COVID-19 están la suspensión de vuelos, prohibición de actos públicos y controles sanitarios generalizados. La canciller de Alemania, Angela Merkel, acaba de anunciar un plan de ayuda multimillonario para empresas y trabajadores con el fin de enfrentar las consecuencias de la pandemia. Similares medidas tomó Francia. Mientras, en Estados Unidos, demócratas y republicanos se unen y aprueban medidas para sobrepasar la crisis que sorprende una vez más a un sistema de salud incapacitado para remediar los males de la pandemia. Entretanto, en nuestro continente, prosigue expandiéndose la pandemia. Puerto Rico acaba de anunciar sus primeros casos y en Venezuela, su gobierno llama a no politizar el brote de coronavirus. Este sábado, sus autoridades denunciaron como grotesco y criminal el cierre de fronteras decretado por el gobierno de Colombia porque, a su juicio, entrega a los paramilitares el tránsito clandestino fuera de control sanitario entre las dos naciones. Mundo en coronavirus, enfermedad también al servicio de la guerra y de intereses geopolíticos. Ortelio Martín, Redacción Internacional.